En Tijuana tenemos alrededor, en el 2022 tuvimos 4.900 desaparecidos, ahorita en el 2023 tenemos 2.800 de enero a la fecha, documentados, todos con sus averiguaciones previas, todos, todos. Nosotros no hemos tenido problemas en las varias desapariciones, ahí llegan, los levantan y ya no los volvemos a saber, si los mataron, se los llevaron o pidieron rescate, porque eso ya lo maneja antisecuestros, ante todo. Pero cuando se acerca la familia a pedirle a nosotros ayuda, es cuando nos damos cuenta que ya lo desaparecieron, que ellos creen que ya lo desaparecieron y empezamos a hacer nosotros nuestro papeleo, porque nosotros no somos nuevos, yo tengo 10 años en estas cosas, el señor Segueda tiene 14 años y también 15 años, 15 años y todo el tiempo nos han, ella quedó de que nos iba a atender, ahorita nos está pidiendo una lista, pero tenemos que hacer un consenso. Las peticiones serían que queremos que nos cambie al comisionado estatal de búsqueda, Rafael Hernández Murrieta, que nos cambie al personal que está en la comisión de búsqueda en la ciudad de Tijuana, porque son muy, falta de empatía, o sea, nos pegan con el pie, nos lo atraen en el cuello. Entonces, y queremos que se vuelva a hacer lo que cuando nació esa comisión de búsqueda, que nosotros luchamos para crearla, que iba para arriba, nomás llegó Rafael Hernández Murrieta y todo se vino para abajo. Trajeron vehículos, los vehículos están chocados, los manejaron en mal sistema, tienen tres vehículos descompuestos, tienen el georradar también, tienen el georradar también, todo tienen y todo tenemos que sacar, por eso traemos documentación para poderle demostrar, y pagaron por un baño que ellos estuvieron 7 días, 79 mil pesos. Nosotros estuvimos en el cierre de la Secretaría de Gobernación 28 días y pagamos 900 pesos por semana. Entonces, ahí hay un desvío completamente que ellos no han querido reconocer, que a ellos no dicen que no les ha llegado transparencia, pero nosotros tenemos todos los datos. Tenemos alrededor de 13 y ahorita ya tenemos ya 14, porque se nos está uniendo otro de Tijuana, se llaman Los Reyes, pero tenemos 14 colectivos en total en el movimiento. Tenemos en Mexicali, San Felipe, Tecate, Tijuana, Rosarito, Ensenada y San Quintín. Todos los que estamos aquí hicimos un poquito de lucha para estar aquí, porque necesitamos que la gobernadora de las palabras de ella salga lo que ella quiera decirnos. Nos iríamos satisfechos lo que ella quiera decirnos. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos diga la persona indicada, que es la gobernadora. Ahorita nos está pidiendo nombres, ahorita los va a tomar Humberto y de ahí ya nos vamos a entrar con la gobernadora. No queremos que la gobernadora nos esté esperando. No, ella nos tiene que esperar a nosotros, porque nosotros somos los agraviados. Y por lo tanto el Estado tiene la obligación en la ley de la desaparición forzada y por particulares de estar ella con los colectivos. No tenemos que estar nosotros buscándolos, al contrario, ellos tienen que ayudarnos a nosotros, que va correlacionado con la Federación, Estado y Municipio. Los tres tienen la comisión de podernos, tienen que ayudarnos en cualquier situación que queremos.